A partir de la semana que viene, o sea, durante toda la semana que viene, se va a estar realizando en los tres hospitales municipales un testeo, que se denomina testeo rápido, de hepatitis C. Así es. Esto se realiza, es una iniciativa que se hace en conjunto con el Rotary Club Internacional. De hecho, en diferentes países del mundo se va a estar haciendo en forma simultánea. Esto es en el marco de que el 28 de julio es el Día Internacional de Lucha contra la Hepatitis, así que nosotros hemos optado por hacer esta semana de testeo. Hay distintos tipos de hepatitis, ¿verdad? Algunas tienen vacunas y otras no. Así es. Las más conocidas, como decís, hay diferentes tipos. Las más conocidas son la A, B y C. A y B, sí, efectivamente, tienen esta posibilidad de inmunizarse. Y la C es la que no tiene vacuna. Por lo que la prevención como medida es la más efectiva en este sentido. Y bueno, la otra posibilidad es esta, ¿no? De poder conocer el diagnóstico en el caso de ser portador de la misma. Esto quiere decir que, digamos, no tiene síntomas. ¿Uno puede ser portador y enterarse en el momento que se manifiesta la enfermedad? Bueno, de acuerdo a lo que nos cuentan los especialistas, ese es uno de los mayores problemas que tiene esta enfermedad. Porque el mayor porcentaje de gente que la padece o que es portador de la enfermedad no lo sabe. Por eso la importancia de estos testeos o de otro tipo de análisis. Y como bien decías, no son de las enfermedades más sintomáticas. Hay sintomatología, sí, se presenta. Pero en general no son los más evidentes. Bueno, aquellos que quieran hacer este testeo, ¿qué deben cumplimentar? Bueno, no, no. Es totalmente voluntario y es abierto a toda la comunidad. Se va a estar realizando, como te decía, en los tres hospitales. El 22, lunes 22, martes 23, se inicia en el hospital de San Clemente. 24 y 25 en el hospital de Santa Teresita. Y 26 y 27 en el hospital de Mar de Ajo. En todos los casos es a partir de las 10 de la mañana hasta las 15.